Sabe, sabe perfectamente como interpretar el juego a la contra y sabe además también después, vamos a ver esta queda ¡Gol! ¡El falo! ¡Menudo chupinazo de Amrabad! Y estrelló la pelota contra el poste derecho de la portería de Diego Alves a punto de marcar un gol monumental Amrabad fíjense como encuentra el hueco y a pesar de tener encima Otavendi y arrea ese el latigazo a la pelota pudo marcar el segundo del Málaga